La información ya hasta parece juego, parece broma, parece una cuestión así como sarcástica. Ahora, ayer le dábamos a conocer, cuando estaba este espacio informativo, ayer le dábamos a conocer que el señor Han Ronk fue liberado por un juez federal, fue detenido, arraigado por una autoridad local allá abajo de California. Y como a las 6 de la tarde se dio a conocer, un poco después de las 6, que fue liberado por segunda ocasión del señor Han Ronk, se lo decíamos ayer, que enorme torpeza. Ahora sí que va 0-1 la nueva procuradora de la república. ¿Qué torpeza tan grande? ¿Y sabe qué es lo más importante? ¿Cómo evidenciaron al ejército mexicano las autoridades de este país? El ejército mexicano fue y se metió a la casa de Jorge Han Ronk para sacarlo a él y a 10 personas, por supuestos ilícitos, que a la hora de la hora nunca se pudieron sustentar. ¿Se imaginan nada más cómo queda el ejército mexicano en este hecho, donde le digo, el peor al que queda en entredicho es precisamente las fuerzas armadas? ¿Por qué? Porque de aquí en adelante yo me imagino que el ejército mexicano va a decir, no la mueres, quieres que yo intervenga, vaya y catea una propiedad de un personaje, que aparentemente tiene cuentas con la ley, para que después no sustentes bien las acciones que yo estoy llevando a cabo, no sustentes bien toda la operación y al ratito digan el clásico, usted disculpe, no hay pruebas fehacientes para que usted esté en la cárcel. Imagínense nada más, le digo a esta nueva procuradora, ahora sí que la primera acción importante que toma y le sale mal, pierde, le mete en gola a la procuradora. ¿Por qué? Porque no pudieron acreditar las armas de procedencia ilícita del señor Jorge Han Ronk. Y después, localmente, el señor Osuna Millán quiere meter a la cárcel al señor Jorge Han Ronk, precisamente allá en su estado, y a la hora de la hora, un juez también no proporciona el pedimento para que sea arraigado este hombre. Y Jorge Han Ronk está en este momento en libertad absoluta. No hay cola que le pisen, dice la PGR. En un ratito más, a las 6 de la tarde, me parece, va a haber una conferencia de prensa, la procuradora de la República va a dar una conferencia. ¿Pero qué va a decir? Es decir, es como cuando usted hace algo mal en su trabajo. ¿Qué le dice a su jefe? ¿Qué le dice al dueño del negocio, de la empresa? ¿Qué le dice al jefe de oficina? ¿Sabe qué? Es que no pude solucionar el problema o no pude tener un resultado adecuado. Pues sí. ¿Qué va a decir la procuradora a toda la opinión pública? ¿Que la arregaron? ¿Qué va a decir ahora? ¿Que fueron presionados el juez federal o el juez local? ¿Eso va a decir que el poder de Han Ronk es más grande que la justicia de este país? Le digo, es una enorme torpeza. Y lo peor de todo, se lo decía, ¿cómo queda el ejército mexicano? Yo me imagino que el general, el jefe de las Fuerzas Armadas, la próxima vez que la procuraduría le diga, señor, necesitamos al ejército para ir a detener, para ir a hacer un operativo, lo va a pensar otra vez el ejército, porque le digo, ¿de qué sirve tanta logística, tanto armamento, tanta capacidad? Fue además un cuerpo selecto, un cuerpo de alto nivel del ejército, el que va y saca a Han Ronk, pues sí. Lo sacaron, mire, para irlo a, para que visitara las cárceles. Yo no sé si el señor Jorge Han Ronk ya conocía alguna de las cárceles de este país, pero si no fue para darle un tour por las cárceles, vino a las cárceles de la capital del país y luego se fue. Bueno, es que eran las cárceles, para que viera cómo son los interiores de un ministerio público o de unas dependencias de justicia, de procuración de justicia de este país. Eso fue lo que se fue hace un tour, que me imagino que no lo tenía nunca programado. Este hombre ya ha tenido problemas con la justicia, hace algunos años cuando quiso meter pieles y en males exóticos, fue a tener el aeropuerto. Ya ha tenido algunas situaciones, pero les repito, qué enorme, qué enorme incapacidad mostró la Procuradora de la República. Cómo queda el presidente de este país, cómo queda el ejército, cómo queda el gobernador Azuna Villana allá en Baja California, cómo queda su procurador de justicia del Estado, cómo queda el secretario de Gobernación, el señor Blake Mora. Porque le decía, Blake Mora es el laterale, él quiere ser gobernador, es en el 2003 de la elección. Con esto revivieron a un hombre que si no estaba muerto, pues estaba descansando. Quizá Jorge Han Romero te decía, mira, yo la política nada la tengo ahorita. ¿Cuántos negocios no tiene esto hombre? ¿Tiene negocios en el extranjero? ¿Tiene todos los casinos ahora famosísimos, caliente, que hay en todo el país? Él es el dueño. El hipódromo que está en Tijuana, él es el dueño. El equipo de fútbol profesional, los famosos Choloscuincles de Tijuana, él es el dueño, es el equipo que acaba de ascender a primera elección. Este señor lo que le sobra es dinero y poder. Yo me imagino que si el profe Hank, el papá de Jorge Han Romero, viera esto, se estaría riendo de las personas que hicieron esta torpeza, donde nada más se evidenciaron. Si esto es lo que iba a hacer el gobierno federal, había un rumor muy grande de que el gobierno federal iba a empezar a detener a personajes del PRI de altísimo nivel. ¿Por qué? Porque lo que no quieren los panistas es que regrese el PRI a los pinos. Si esto es lo que van a hacer, le digo una cosa, mejor que si le digan el campo libre a Marcelo, a López Obrador, a Peña Nieto, a Malefabio, el tono es al que quiera, porque si van a estar haciendo estos ridículos, la verdad es que qué va a pensar, qué va a opinar la sociedad, el electorado, el votante. Se imagina cómo queda Jorge Han Romero, como decía yo nuestra compañera, desde Tijuana, desde ahí Baja California, lo victimizaron, lo elevaron. Bueno, fue lo que hicieron con López Obrador cuando hicieron hacer el desafuero. De ese tamaño fue la sorpresa. Yo creo que el error más grande, bueno, aquí ya llevan dos, ¿se acuerda? Del Michoacanazo, fueron detenidos, creo que 29 personajes de la política, entre alcaldes, personajes cercanos al gobernador del estado de Michoacán, creo que los jefes de las corporaciones policíacas, y al ratito todos salieron. Cero y van dos ridículos que hacen la justicia en este país o quien procura la justicia. Y en el Michoacanazo fue un procurador, en el señor, en el jancazo fue una procuradora. El asunto es que queda mala autoridad. De esto, de esto es de lo que no quiere la ciudadanía. Lo que quiere la ciudadanía son propuestas, son soluciones, que se acabe la delincuencia, que se acabe en los manos de este país, pero no con este tipo de torpesas. Por supuesto, de esto y más le vamos a platicar en este espacio. También déjenme decirle que, entre otras cosas, el presidente de la República está pidiendo que haya un nuevo periodo legislativo. El licitado...